hola mis amigos de youtube espero que se encuentren súper bien en este vídeo te voy a mostrar cómo preparar unas deliciosas banderillas asiáticas pero en este caso la vamos a hacer en miniatura esta receta hace tiempo que la quería compartir con ustedes ya se la había hecho a mis niños así es que yo espero que ustedes la disfruten y que la preparen en casa vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta para preparar nuestros deliciosos mini banderines vamos a estar utilizando media taza de harina común media taza de harina de maíz media taza de leche entera una cucharada de azúcar crema media cucharadita de sal media cucharadita de polvo de hornear un huevo salchichas pequeñas en mi país se le llama pingui también vamos a estar utilizando media libra de queso mozzarella vamos a preparar unas brochetas también y ustedes verán que van a quedar súper deliciosa aquí tenemos los palitos donde vamos a estar insertando lo que hice fue tomar uno de las brochetas grande un palito lo partí a la mitad y así obtuve este tamaño también venden los palillos de este tamaño pero como tenía disponible los grandes lo que hice fue que lo partí a la mitad lo primero que vamos a hacer es en un recipiente agregaremos los ingredientes secos agregamos las harinas el azúcar el polvo de hornear y la sal vamos a mover bien para integrar todo luego de que haya movido un poco voy a estar agregando la leche mientras voy mezclando hasta obtener la consistencia necesaria en nuestra base moviendo con cuidado para que no se vaya a salir pero que no queden grumos de las harinas en la mezcla esta es la consistencia más o menos que necesitamos es como si fuera una harina para panqueques luego de que integramos bien vamos a estar agregando el huevo seguimos moviendo hasta que luego esté integrado por completo esta mezcla es bastante fácil la verdad es que yo preparé esta receta para mis niños y quería compartirla con ustedes esperando que la disfruten que me dejen en los comentarios si les ha gustado esta receta ya nuestra base está totalmente completa ahora vamos a reservarla mientras nuestra base va reposando vamos a ir preparando nuestras deliciosas banderillas asiáticas lo que hice fue partir la longaniza o la mini salchicha en dos también tengo una porción del queso y voy a insertarlo esto lo vamos a hacer combinado vamos a preparar uno con el queso solamente voy a insertar y miren aquí cómo va a quedar nuestra brocheta aquí tenemos la salchicha o los pingüilín como le llamamos en mi país y vamos a ir insertando esta receta es súper fácil los condimentos que le di ustedes pueden variarlos si ustedes quieren pueden agregarle un poquito de pimienta no lo hice porque en casa a los niños no les gusta la pimienta así es que vamos a continuar insertando nuestros palillos lo siguiente que vamos a hacer es pasar nuestros banderines por un poco de harina de trigo esto es para ayudar a que absorba mucho mejor el relleno o la cobertura que le vamos a hacer con la base que hemos preparado vamos a sacudir un poco porque no queremos exceso de harina y lo vamos a ir colocando en un recipiente aparte esta receta de verdad que a mi me encantó como les comenté se la había preparado a los niños porque la vi en internet es una receta asiática que la utilizan mucho se le puede llamar comida callejera que es frita también entonces quise replicarla para compartirla con ustedes ahora vamos a continuar pasando el resto de nuestras salchichas luego de haber pasado todas nuestras banderillas por la harina vamos a empezar a agregar nuestra base o nuestro relleno a las banderillas es importante que cuando echen esta mezcla vayan a freírla de una vez o tengan el aceite precalentado porque lo que va a suceder es que si no la freen de una vez cuando la agreguen a un recipiente entonces la mezcla se va a quedar en el recipiente así es que vamos directo a la estufa para empezar a freírla vamos a precalentar un salten agregamos abundante aceite y vamos a proceder a agregar nuestra banderilla cuando ella se haya dorado de un lado entonces vamos a girarla miren aquí como va quedando vamos a girarla debemos de estar pendiente para que no se vaya a quemar miren que bonita va vamos a darle este proceso de cocción dura aproximadamente 4 minutos esta que eché es la que está ligada con queso y la mini salchichas vamos a verificar y miren ya está lista vamos a proceder a retirarla miren que bonita queda por aquí tengo un platico con un poco de papel absorbente para que absorba lo que es el exceso de grasa de nuestra mini salchicha aquí ya están listas nuestras deliciosas banderillas miren que bonitas se ven de verdad que tienen un olor impresionante y les voy a mostrar aquí tengo un poquito de verdura o verdecito que le voy a estar agregando para darle un poquito más de color a nuestra receta y algo que no debe de faltar es el preciado cacho voy a colocarle un poquito de cacho en una orilla por si alguno no consume cacho pues ya tiene la opción de colocarle un poquito de cacho y el que quiera pues puede untar sus mini banderillas asiáticas miren aquí como quedan esta es una receta espectacular y espero que ustedes la preparen que la disfruten en familia